Vamos a empezar con una de nuestras tablas diarias, ya sabéis que es trabajo indicado para cuando no queréis trabajar mucho, pero que al menos trabajéis algo. Empezamos a calentar, meñique con fuerza. Y lo combinamos ahora con el toque normal de la izquierda. Anular, fuerza, con izquierda, corazón solo, con izquierda, e índice. Combina izquierda. Vamos a abrir un poco los dedos haciendo el riaz y la veado, no suene bien o no suene mal, es para calentar ahora. Despacito, ¿eh? Y bien separados. Vale, pues empezamos con la técnica de riaz. Los dos dedos de abajo y los dos de arriba. Venga, una vez cada uno. Ya sé que cuestan los de abajo. Los de abajo, los de arriba. Última vez. Y lo mismo pero con los tres de abajo y los tres de arriba. El índice queda fuera, empieza a anular y el meñique queda fuera. Venga, los tres de abajo, con anular, los tres de arriba. Último. Muy bien. Muy bien. Volvemos al riaz y la veado. Y lo vamos a ir haciendo cada vez más seguidito hasta convertirlo en ria normal. No rápido, normalito. Vete subiendo. Y termina. Otra vez y la veado. Subiendo. Vamos a combinar el ria. Siempre comienza con ria con los diferentes toques. Vale, simplemente ria, pita, pita, pita. Y a darle un poquito de velocidad. Vale. Ahora con doble, ria, pita, pita. Cuidado que aquí hay que repetir el toque de la izquierda. Y subimos. Con pan ahora, ria, pan, pan, pan. Sin pausa, seguido. Y subimos. Con posticeos, ria, chin, chin, pita, ria. También seguido, sin pausa. Sube un poquito. Sube un poquito. Sube un poquito. Y último. Vamos a hacer también un poquito de velocidad. Sencillita. Con los pitás sueltos. Venga. Empezamos. Subimos un poco. Sube otra vez. Aguanta ahí, no subas más. Un poquito más. Y un poquito más. ¿Vale? Pues ahora con este mismo ejercicio, con pita nada más, trabajamos los matices. Y empezamos normal. A esta velocidad, más no. Y de ahí pasamos a matizar, que ya sabes cómo es. Centro. Centro. Mati. Centro. Mati. Y centro. Mati. Y ya. Pues terminamos con una variación. Vamos a hacer. Nada más. Nada más. Ría, 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 chín, y, y, pa, y, pa, y, pa. un poquito más rápido ya hemos terminado pero yo te voy a dejar por si acaso te apetece trabajar un poquito con música en la descripción el enlace de uno de los vídeos en los que tengas alguna cosita con melodía y me despido, chao